En un mundo a menudo existen momentos que desafían toda explicación. Desde un niño con síndrome de Down hasta el joven automovilista. He aquí 20 ángeles de la guarda grabados por la cámara. Número 20. Un niño con síndrome de Down. Una historia especial se desveló cuando Asher, un joven con síndrome de Down, captó accidentalmente un momento increíble con su cámara, revelando lo que muchos creen que es un ángel de la guarda. A pesar de los problemas de salud que sufrió al nacer debido a un cromosoma de más, Asher fue adoptado por su cariñosa madre, Carrie. Con solo siete meses, Carrie, una madre abnegada, tuvo su propio viaje de resiliencia y esperanza. A pesar de las dificultades, encontró la fuerza en su amor por Asher. Su vínculo y su amor incondicional trascendieron cualquier obstáculo que la vida les pusiera por delante. Asher tenía que acudir a otro hospital para recibir tratamiento de seguimiento. Y su viaje desde Houston, Texas, donde Asher recibía atención médica regularmente, estuvo lleno de incertidumbre y esperanza. Cuando Asher miraba por la ventanilla del avión, su curiosidad le llevaba a hacer fotos desde abajo. Aunque a veces aleatorias, sus fotos a menudo escondían tesoros que conmovían los corazones de muchos. Una imagen en particular se hizo viral en las redes sociales, inspirando compasión y esperanza. Personas de todos los orígenes encontraron consuelo en la idea de ángeles de la guarda que velan por ellos, incluso en tiempos difíciles. Carrie compartió la foto no solo para animar a los demás, sino también por gratitud a sus propias bendiciones. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 19. El misterio del ángel después del tsunami. Justo después de un gran tsunami, ocurrió algo extraño de lo que todo el mundo no podía dejar de hablar. Pero lo interesante es que no se trataba de la típica charla posterior a un tsunami. Por el contrario, fue un momento que se hizo famoso en todo el mundo cuando, por casualidad, algo increíblemente sorprendente fue captado por la cámara. Un helicóptero que sobrevolaba el caos y la destrucción dejados por el tsunami y filmaba los restos de la catástrofe, vio algo extraordinario en medio de la devastación. Un rayo blanco brillante que flotaba misteriosamente sobre el suelo. Era tan deslumbrante a la vista de todos y al mismo tiempo surrealista. Su movimiento parecía desafiar las leyes de la física y la gente que vio la imagen posteriormente no pudo evitar preguntarse si este rayo fantasmal podría haber sido una figura humana. Era claramente increíble. Pero cuando no hay otras explicaciones, la idea se vuelve plausible. Pensemos en la inmensa destrucción causada por un tsunami, verdaderamente una de las peores catástrofes naturales que se pueden ver. Y en un momento de desesperación tan absoluta, la idea de una intervención divina, sobre todo en forma de presencia angélica, no parecería demasiado descabellada. Número 18. Grupo de personas en el norte de Michigan. En los apacibles parajes naturales del norte de Michigan, se desarrolló una intrigante historia que cautivó a los lugareños con asombro. En medio del rústico paisaje, un grupo de exploradores tropezó con un misterioso suceso. Esta impactante experiencia saltó a los titulares de las noticias y todo empezó con una simple cámara con sensor de movimiento colocada en las tranquilas afueras de East Jordan. Destinada a captar la vida salvaje, inesperadamente captó un acontecimiento trascendental. Una figura divina aparentemente suspendida en el aire, parecida a un ángel con alas resplandecientes. Personas de todo el mundo vieron la imagen de forma diferente. Algunos dudaban, mientras que otros se sentían asombrados. Cada persona creó su propia historia a partir de la foto poco clara. Para los creyentes, se trataba de una señal divina que daba pie a hablar de oraciones escuchadas y milagros. Una persona, llena de asombro, compartió con entusiasmo la imagen angélica con sus seres queridos en Internet, y la noticia de la imagen siguió propagándose rápidamente. Un pastor local, Daniel Mous, se mantuvo firme en su fe, considerando la imagen como un faro de esperanza y una prueba de una guía invisible. A pesar de las dudas generalizadas sobre la originalidad de la imagen, seguía convencido de que se trataba realmente de algo de naturaleza celestial. Número 17. Estatua en movimiento. El corazón de Vietnam, una gran estatua religiosa, siempre ha captado la atención de lugareños y visitantes. Según los lugareños, esta estatua supuestamente tiene un aura especial que llena el aire a su alrededor con una melodía encantadora y una sensación de armonía. Pero mientras los visitantes se encontraban en el lugar en algún momento de 2019, ocurrió algo extraordinario. La figura de piedra pareció cobrar vida, tendiendo la mano a la asombrada multitud. Al cámara se le llenan los ojos de lágrimas al presenciar este momento mágico. Pero la maravilla no acaba ahí. La rígida fachada de piedra comienza a ablandarse, como imbuida de una gracia divina. Sus bordes se ondulan, cautivando a los hipnotizados espectadores. Inmediatamente, el aire se llena de una energía diferente, que muchos testigos describen como incomprensible para los mortales. En medio de los murmullos y exclamaciones de la multitud, un sentimiento de incredulidad se apoderó igualmente de los espectadores. Podría tratarse de una mera ilusión o de una manifestación de la intervención divina. Y por un momento fugaz, la enorme figura pareció bendecir a los presentes, extendiendo la mano en un suave gesto de bendición antes de volver a su pétreo reposo. Número 16. Ángel atrapado en una cueva hondureña. Un suceso increíble ocurrió en una remota cueva enclavada en el corazón de Honduras. Un grupo de desinteresados misioneros de Estados Unidos viajaba en 2012 a la tranquila aldea de Veracruz. Su propósito, ofrecer consuelo mediante atención médica y dental a los habitantes locales. Sin embargo, su expedición les condujo a una maravilla inesperada. Una antigua cueva, un santuario antaño buscado por los aldeanos durante la turbulenta época de la Guerra Civil de los años 80. Entre estos misioneros se encontraba Kevin, un alma devota con buen ojo para capturar momentos con su cámara digital. Poco se imaginaba que pronto descubriría un fenómeno incomprensible con una sola instantánea de su cámara. Cuando apuntó su objetivo hacia la entrada de las cavernas, no parecía haber nada raro en el entorno poco iluminado. Sin embargo, al revisar la fotografía más tarde, se le escapó un suspiro. Una figura brillante, semejante a un ser fantasmal, se alzaba majestuosa en las profundidades de la cueva. Con las alas extendidas y una luz resplandeciente, irradiaba una atmósfera celestial que desafiaba cualquier explicación. La revelación de esta figura divina conmovió tanto a los misioneros como a los aldeanos. Contemplaron la imagen con asombro y reverencia, convencidos de que no era una casualidad. Los lugareños no tardaron en considerarla una prueba de la buena voluntad de un ángel guardián que los protegía de todo mal. Para ellos, era una señal del cielo de que su noble trabajo había obtenido la aprobación. Número 15. El ángel de la guarda de China en misión de medianoche. En el mundo de las historias de superhéroes, China tiene su propio ángel de la guarda, un héroe de la vida real. Este asombroso ser parece venir del más allá, y un vídeo que recoge su increíble rescate podría convencer incluso a los escépticos. Imagínese una concurrida calle de China a altas horas de la noche. En medio del ruido, un hombre pedalea un rickshaw sin percatarse de que un camión se dirige hacia él. De repente, nuestro ángel de la guarda aparece de la nada, moviéndose a una velocidad increíble. Con un rápido movimiento, salvan al hombre y a su rickshaw del desastre. Es como si el tiempo y la realidad se hubieran doblegado a la voluntad de esta fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, el conductor del rickshaw reaparece sano y salvo en un lugar distante de la carretera. Este incidente nos hace reflexionar. Fue una onda en el tiempo, un atisbo de magia temporal o simplemente el asombroso poder de este ángel de la guarda. Y aunque el escepticismo suele cubrir las historias de avistamientos de ángeles, este episodio en particular desafía el rechazo. Y los lugareños que vieron más tarde, el clip se apresuraron a describirlo como un acto deliberado de protección y una muestra innegable de cuidado sobrenatural. Parece que China está bajo la atenta mirada de un guardián inquebrantable, siempre vigilante en su misión de salvaguardar al pueblo chino. Número 14. La cámara de seguridad mostró a un ángel. En un asombroso suceso captado por la cámara de seguridad de Amals, se vieron seres parecidos a ángeles ayudando a la gente. Este extraordinario momento, filmado el 5 de agosto de 2012, se hizo viral en Facebook. El vídeo muestra un centro comercial tranquilo con una persona caminando fuera de la pantalla. De repente, una figura resplandeciente parecida a una luz brillante aparece en la esquina superior. Este ser celestial, como un ángel, tiene rasgos humanos, pero con grandes alas de marfil. Alcanza algo en el suelo antes de salir volando, dejando asombrados a los espectadores. Mientras desciende, la zona se ilumina con destellos brillantes que revelan brevemente pilares y jardineras cercanos. El ángel se mueve con rapidez y su resplandor desaparece casi al instante, lo que indica una velocidad increíble. Aunque su presencia es breve, su impacto es innegable. Los testigos no tardan en acercarse al lugar atraídos por el resplandor, pero no pueden ver claramente al ángel debido a sus rápidos movimientos, como puede verse en el vídeo. Cuatro personas se apresuran a investigar, intrigadas por la luz persistente. Aunque se desconoce el motivo de la visita de los ángeles, este suceso confirma la existencia de los ángeles y su profunda conexión con la humanidad. Si este vídeo te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 13. El ángel que apareció en una foto. Doug Lauders adoraba a su hijo Kyle, un popular jugador de fútbol americano de Fenton, Missouri. El talento y la amabilidad de Kyle se ganaron los corazones de la comunidad. Pero un día ocurrió un trágico incidente. Kyle murió en un accidente de coche a los 20 años, dejando a Doug destrozado. Pero la historia no acaba aquí. Un día cualquiera y de la nada ocurrió algo asombroso. Brian Roth, fotógrafo, hizo un descubrimiento extraordinario en el campo de fútbol. Mientras sacaba una foto de su nieto y un amigo en el campo, notó algo extraño en el fondo, una figura resplandeciente. Brian se quedó atónito ante lo que vio. Pronto todo el mundo en el pueblo estaba hablando de la misteriosa foto. Algunos decían que era solo un truco de luz, mientras que otros creían que era algo divino. Incluso Fox News se hizo eco de la historia. Cuando Doug Lauders y su familia vieron la imagen, les trajo un rayo de esperanza en su dolor. Ya que la imagen, aunque aparentemente angelical, tenía un sorprendente parecido con su hijo. Número 12. La foto revela un ángel de la guarda. En una sorprendente foto, tomada al azar, puede verse a un ángel de la guarda velando por Chelsea Banton, una adolescente que luchaba contra una neumonía. Chelsea se enfrentaba a múltiples discapacidades y llevaba toda su vida luchando contra la enfermedad desde 2015. Las frecuentes visitas al hospital marcaron su dura travesía y la neumonía la llevó al límite. Ese noviembre, su madre, Colleen, se enfrentó a la desgarradora decisión de dejarla marchar. Pero en medio de la desesperación, surgió un rayo de esperanza. Una figura celestial apareció en el monitor de seguridad del hospital, arrojando luz sobre la cabecera de Chelsea. Los testigos, tanto el personal médico como los visitantes, quedaron hipnotizados por la misteriosa presencia. La fe se impuso a la razón y todos los presentes susurraron que había ángeles entre ellos. Y allí mismo se produjo un milagro ante sus propios ojos. Las constantes vitales de Chelsea mejoraron, liberándola de las garras de la enfermedad. Salió del coma y abandonó el hospital semanas después, desafiando las probabilidades. Durante siete años más, vivió una vida plena de salud iluminada por la bondad divina. Finalmente, se marchó en paz, en compañía de sus seres queridos. Número 11. Ángeles sobre la mezquita de Meca Sikfand. En el corazón de la bulliciosa ciudad de la Meca, rodeada de colinas desérticas, se encuentra la Gran Mezquita de la Meca. Una estructura apreciada por más de mil millones de musulmanes de todo el mundo. En su centro se alza la Kaaba, una estructura histórica que simboliza la unidad y la devoción. Construida con piedra tosca por Abraham e Ismael, está cubierta de seda negra y bordada con versículos coránicos en oro. Pero más allá de su presencia física, la Kaaba guía a los musulmanes en la oración en todo el mundo. Cada año, millones de personas se reúnen para la peregrinación del Haji, siguiendo rituales que se remontan a la época del profeta Mahoma. Entre estos rituales y prácticas religiosas que se realizan durante el Haji, está el Tawaf, en el que los peregrinos circunvalan la Kaaba siete veces, simbolizando la unidad de la comunidad musulmana y la naturaleza eterna de Dios. El espectáculo de millones de fieles moviéndose al unísono alrededor de la Kaaba es una muestra impresionante de devoción y solidaridad. Además de su significado religioso, la Kaaba ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del paisaje cultural y arquitectónico de la Meca. A lo largo de los siglos, ha sido reconstruida y renovada en múltiples ocasiones, y cada reconstrucción refleja la sensibilidad artística y atractiva de la época. A pesar de su antigüedad, la Kaaba sigue siendo un símbolo vibrante de la fe, que atrae a creyentes de todas las clases sociales. Y su perdurable atractivo sigue inspirando asombro y reverencia entre los peregrinos, mostrando el poder de la fe en un mundo cambiante. Número 10. El ángel vela sobre un residente de Michigan, en la tranquila ciudad de East Jordan, Michigan. Bajo las reconfortantes sombras de la noche, se produjo un acontecimiento cautivador. Según los lugareños que lo presenciaron, es una historia de ayuda divina y cuidados celestiales. Todo comenzó cuando un pastor local, conocido por su firme fe y su ojo para lo extraordinario, compartió una asombrosa foto tomada por una cámara de seguridad en la casa de Glenn Thorman, el respetado jefe de bomberos de la ciudad. En la imagen puede verse algo misterioso cerniéndose sobre un coche aparcado. Para el pastor, y muchos de los que lo han visto, se trata inequívocamente de un ángel de la guarda que vela por los residentes dormidos. Se cree que la familia, profundamente religiosa, reza a menudo para que los ángeles protejan su hogar y a sus seres queridos. Según los creyentes que se han topado con la imagen, esta ha sido la respuesta a su antigua plegaria. Pero a pesar de su carácter extraordinario, los escépticos siguen planteando dudas. Algunos sostienen que la figura fantasmal podría ser simplemente una polilla atrapada en el objetivo de la cámara. Sin embargo, otros que se mantienen firmes en su creencia de que se trata de un ángel, han citado la gélida temperatura de aquella noche como prueba en contra de tal afirmación. Para ellos, el frío era demasiado intenso como para que un insecto sobreviviera, y mucho menos para que revoloteara frente a una cámara en la oscuridad. Y a medida que el pastor y los residentes de East Jordan examinan la foto con detenimiento, supuestamente descubren más pruebas de su origen sobrenatural, lo que les hace aferrarse a su creencia de que se trata de una presencia angelical. Número 9. El ángel de la guarda en Georgia. Un agente de la ley anónimo de Georgia se topó con una imagen cautivadora mientras revisaba las cámaras de su propiedad. Una figura radiante parecida a un ángel cerca de un comedero de ciervos, rodeada de la tranquilidad de la naturaleza. Convencido de su naturaleza divina, compartió la imagen. En Coast to Coast Am, una popular plataforma de temas sobrenaturales. La foto desató la intriga, con algunos creyendo que se trataba de una verdadera presencia angelical, y otros especulando sobre trucos de cámara. Un lugareño que vio la imagen poco después de subirla, dejó un comentario diciendo que la foto me hizo pensar profundamente sobre los ángeles de la guarda y el mundo espiritual oculto. Despertó viejas preguntas sobre si los ángeles realmente velan por nosotros más allá de lo que podemos ver. Número 8. Impresionante ángel en el cielo. En el vasto cielo por encima de aurora boreal, un evento celestial hipnotizante ocurrió, conocido como la aurora boreal. Cuando las partículas solares se encuentran con el campo magnético de la Tierra, crean un espectáculo impresionante de luz vibrante. En el gélido abrazo del norte de Canadá, el fotógrafo John, de los territorios del noroeste, apuntaba ansioso su cámara para capturar este momento etéreo. No se imaginaba que su objetivo revelaría algo más que las tonalidades habituales de verde, morado y azul. Se quedó asombrado cuando vio una figura resplandeciente en una de sus fotos. Cuando las revisó más tarde, esta figura se parecía a una criatura alada con un halo alrededor de la cabeza, la cabeza flotando en el amanecer. Le llenó de asombro y espiritualidad, como si fuera un mensaje de Dios. En ese momento, se sintió conectado a algo más allá de la vida ordinaria. Número 7. El ángel del cielo de Australia. En un vídeo captado recientemente durante un vuelo sobre Australia, se pudo ver brevemente un extraño acontecimiento. En el clip, se podía ver que el cielo había cambiado repentinamente de su tópico color azul pálido a algo aún más brillante, revelando una figura fantasmal parecida a un ángel. A menudo la gente afirma haber visto ángeles, pero sus afirmaciones no suelen tenerse en cuenta debido a detalles extraños. Sin embargo, algunos escépticos siguen creyendo firmemente en los encuentros sobrenaturales y en este caso concreto, se ha planteado la cuestión de hasta qué punto es posible haber captado semejante visión en un día cualquiera. Pero a pesar de las dudas que aún albergan algunos de los lugareños que se han topado con la foto, los creyentes insisten en que se trata de un ángel real en acción, encuentran un profundo significado en el vídeo y lo describen como una muestra de lo que parece ser una presencia divina. En otra historia similar e igualmente intrigante, que surgió después de que se utilizara un vídeo granulado de la cámara de un humilde teléfono para captar lo que parecía una entidad resplandeciente rezando en una mezquita aserbaillana, los musulmanes devotos de la localidad quedaron rápidamente cautivados por ella y confirmaron su posible autenticidad, inspirando asombro y reflexión. Número 6. Ángel de nube. Imagínese caminando por la calle cuando de repente ve algo increíble, una nube que cuelga sorprendentemente cerca del suelo, desafiando las reglas normales de la naturaleza. Es desconcertante, porque las nubes suelen desaparecer antes de llegar tan abajo. Esta extraña visión intrigó rápidamente a los transeúntes, suscitando diferentes teorías entre la asombrada multitud. Algunos se preguntan si no se trata de una nube, sino de un ángel disfrazado que aparece de un modo incomprensible. El hecho de que esté tan cerca del suelo aumenta el misterio. Los espectadores fueron cautelosos y evitaron acercarse demasiado a la extraña nube. Y todos llevaban el miedo escrito. Lo más fascinante es su forma perfecta. A diferencia de la aleatoriedad habitual de las nubes, algunos lugareños empezaron a deducir que podía ser la señal del comienzo de una tormenta muy fuerte, mientras que otros insistían en que podía ser una señal de poder y presencia divinos. En cualquier caso, una cosa estaba clara. Esta extraña nube era realmente cautivadora. Número 5. Sacerdote al que salvó un ángel. La increíble historia del padre Bach sobre cómo se salvó de un desastre que podría haberle costado la vida, asombró al mundo, suscitando de inmediato debates entre los creyentes en la intervención divina y los que lo achacan a la suerte. Se dirigía a la iglesia cuando un adolescente perdió el conocimiento al volante y el vehículo se precipitó hacia él. Pero entonces, las cámaras de seguridad captan a una misteriosa figura vestida de blanco resplandeciente, abalanzándose como un ángel de la guarda. Este ser celestial desvía el coche lejos del padre Bach, salvándole del desastre. El coche gira y aterriza sano y salvo, dejando milagrosamente ileso al joven conductor que es trasladado a toda prisa al hospital. Los médicos se asombran al verle completamente ileso. Tras este increíble suceso, el padre Bach, un nuevo sacerdote, secuestionó sus conocimientos sobre física. Le encantaban las ciencias y las enseñaba con pasión. En su instituto, la enseñanza de la física reforzaba su visión del mundo. Pero a pesar de su fe en la física, este incidente le hizo convertirse en un firme creyente en los ángeles de la guarda. Número 4. Erin Potter. El tratamiento contra el cáncer de Erin Potter fue un viaje marcado no solo por el desgaste físico de los tratamientos, sino también por el apoyo inquebrantable de sus seres queridos. Su familia, sus amigos y su equipo médico estuvieron a su lado, dándole consuelo y ánimo en cada prueba y triunfo. A pesar de la desalentadora naturaleza de su enfermedad, Erin seguía siendo un faro de optimismo y fortaleza. Su espíritu inquebrantable inspiró a todos los que la conocieron y su historia trascendió su círculo más cercano, llegando al corazón de innumerables personas que siguieron su valiente batalla. Y en medio de sus problemas médicos, Erin encontró consuelo y alegría en momentos sencillos, como jugar con bengalas en el patio trasero. Fue durante uno de estos momentos entrañables cuando ocurrió algo verdaderamente extraordinario. Cuando su madre captó la escena con la cámara, no se dio cuenta del profundo significado de aquella instantánea. Al mirarla más de cerca, la imagen revelaba una figura espiritual que parecía vigilarla. El camino hacia la recuperación no estuvo exento de obstáculos. Se enfrentó a la incertidumbre de múltiples recaídas y al agotador proceso de someterse a un segundo trasplante de médula ósea. Cada paso del camino puso a prueba su resistencia y determinación. Pero a pesar de todo, se mantuvo firme en su determinación de superar las adversidades. Parecía que su ángel de la guarda había acabado por alejar el mal de ella. Y finalmente, tras soportar las pruebas del tratamiento, salió victoriosa. Según su madre, su ángel de la guarda la había ayudado a salir de la sombra del cáncer y su cuerpo se había liberado de la enfermedad que una vez amenazó con robarle el futuro. Número 3. Cuando la realidad desafía a la vigilancia. Imagine que está sentado en un edificio tranquilo y poco iluminado y que su trabajo consiste en proteger el lugar y vigilar de cerca las cámaras de seguridad. Pero a pesar de tus mejores esfuerzos por concentrarte en tu trabajo, no dejas de tener una sensación de profunda preocupación en el estómago, como si algo espeluznante pudiera estar al otro lado de esas pantallas. Sentado frente a las pantallas de vigilancia, no puedes evitar que se te erice el vello de la nuca. Es tarde y fuera está oscuro. Con solo el débil sonido de las cámaras, empiezas a ver las imágenes. La vista familiar del patio que ya has visto muchas veces. De repente, como fantasmas que se materializan ante tus ojos, un grupo de figuras atraviesa el patio. El corazón te salta a la garganta al verlas, pero desaparecen con la misma rapidez. Podrías pensar que se trata de un fallo, pero este lugar tiene cámaras desde todos los ángulos destinadas a mostrar la verdad. Las compruebas todas, solo para ver que las figuras aparecen y desaparecen sin explicación. Ahora tu mente lógica se vuelve. Detective, no ha saltado ninguna alarma. Es como si estas figuras tuvieran un momento fugaz en el patio y luego desaparecieran sin dejar rastro en el sistema de seguridad. Número 2. Joven automovilista. Una noche, mientras el señor Wooten se dirigía a casa, el destino dio un giro aterrador cuando se vio envuelto en un horrible accidente. Por suerte, el pastor Michael Cleary estaba cerca y se apresuró a ayudar. Recordando la escena vívidamente, vio el coche de Wooten fuera de control, estrellándose contra un árbol. En medio del caos, vio que algo salía despedido por la ventanilla y se apresuró a alcanzarlo. Para su sorpresa, encontró a un joven acurrucado en posición defensiva, lo que le dejó momentáneamente conmocionado. Durante todo el susto, el pastor Cleary rezó fervientemente, pidiendo ayuda desde arriba para proteger al joven en peligro. Cuando llegó el equipo de emergencia, el pastor Cleary, aún abrumado, sintió que tenía que captar lo que estaba ocurriendo. Al volver a mirar las imágenes, vio algo asombroso. Una figura celestial, como un ángel, vigilando al joven herido mientras le ayudaban. Fue un momento de duda que se convirtió en una fuerte creencia, ya que el señor Wooten sobrevivió milagrosamente al accidente. 1. El fotógrafo capta a un ángel en el World Trade Center En el acto conmemorativo anual del World Trade Center En medio de un ambiente sombrío, algo extraordinario se desarrolló, mezclando esperanza y recuerdo. Conozca a Richard Hoa McCormack, un fotógrafo de Nueva Jersey que se topó con un hallazgo sorprendente mientras captaba la esencia del homenaje. Entre sus fotos, una revelaba una figura celestial entre los haces luminosos, una forma humana con alas y un halo, aparentemente suspendida en el cielo. Asombrado por la sorprendente visión, McCormack publicó la foto en Internet, provocando una enorme respuesta de dudas y creencias. Algunos aficionados a lo sobrenatural lo consideraron una prueba de la intervención divina. Un ángel visitando el World Trade Center para honrar a las víctimas del 911. Para ellos, la foto era la presencia reconfortante de Dios en la tragedia. Los escépticos dudaban de su autenticidad, sugiriendo que era casual o inventada. Dijeron que podría ser pereidolia, donde la mente ve formas familiares en cosas al azar, haciendo que el ángel solo un truco de la mente. Nos vemos en el próximo video.